Para la introducción de Shiner en The Crazy Diamond hemos creado un sintetizador con 5 osciladores a través de 2 dispositivos. El primer dispositivo de ellos es Thor, el cual usa 3 osciladores diferentes. Este es mi oscilador 1, oscilador 2 y oscilador 3. Y el segundo dispositivo es un Malstrom, un sintetizador granular que utiliza 2 osciladores. Tengo ya predeterminados el tipo de síntesis que va a operar en cada uno de los osciladores. Y vamos a generar la nota. Shiner en The Crazy Diamond hice con un Sol menor. Ya aquí ya lo estoy tocando. Y enciendo el primer oscilador del dispositivo 1. Ahí está. Un sonido agudo. Tiene diferentes posibilidades, pero este es el que me va a ayudar para darle los armónicos adecuados. Oscilador 2 le da un poco más de cuerpo, la parte grave. Igual, tiene diferentes posibilidades. Este es el oscilador 3, un análogo, una emulación de un sintetizador análogo. Ya tenemos 3 osciladores, un cuarto oscilador, que es del segundo dispositivo. Tiene esa sensación como de cuerdas. Más o menos, la introducción de Shiner en The Crazy Diamond tiene unas características así. Y adelante el solo de guitarra. Y le cambia sus puestos. A Re menor. A Do menor. Eventualmente volverá a Re menor. Para siempre descansar en Sol menor. A veces se agrega la oscila. Como esta. A veces queda en la tercera, como esta. A veces pasa en la quinta. O en la octava. Espero que vayan a acompañarnos en el show de Pink Floyd con los Black Jackets.